Bueno, así está Villa del Tati hoy. Dijeron que van a dar la mercadería ayer y no la dieron. La gente hizo fila. Según los vecinos del barrio, del frente del contenedor, dicen que de noche sacan la mercadería del contenedor que está ahí. En la cual ayer trajeron la mercadería. Injusticia, injusticia. Así que, bueno, así estamos, gente. Una vergüenza total. Juegan con el hambre de la gente. Acá hay chicos que necesitan gente, que tienen criaturas, gentes mayores. La verdad que una vergüenza, una vergüenza. Después no quieren que la gente se contagie. Sí, después no quieren que la gente se contagie. Acá está, mirá. Ayer, cuando estaban los canales televisivos, filmé que estaban entrando las mercaderías. Y hoy, como no hay canales, no entregan las mercaderías. Temprano en la pantalla. Sí, pero este no, no. Qué vergüenza. Vergüenza total. No toqué la basura, eh.